Música Ritmo de cumbia rasposa, rasposa, ritmo de 78 revoluciones para bailar y gozar Música Ahí está por el blandito blanquero, sabroso Música Mi casa yo tengo un chivo, es mío porque lo crié Venga suave Tengo un chivo, es mío porque lo crié Ahí está por el blandito barrio Matancero, el Molina Miguel, me muestra a ser mi amigo, que me llama Miguel Música 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 Santo Domingo Coyoacán Tengo un chivo María Dolores Y Norman Música Siempre en los buenos eventos mi compadre Música Música Échale Muñoz Música 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 Venga suave Música Música Venga suave Música Ya llegó las chetos Música 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 A este paso el sonido, Cristalito Porvi. Peñón de los Baños Música Dinastía Perea, el Rey de las Tardeadas Música 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 Bienvenidos esa noche Música Música Qué suena el acordeón Música 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 Sabroso Música Música Ahí está para Alfredo Villeda Ahí está para mi carnalito El Muñoz Estos temas se mandan los barrios nuevos de Tepito Abusado, abusado Ya llegó el Lano Mix El Canica Suave La gente del Proyecto Sonidero Un chivo de casa tengo El encarnado del inglés Un chivo de casa tengo El encarnado del inglés Está para los mulatos Me pregunto que quieres esto Ya viene el sonido alfato atrás de este tema Me pregunto que quieres esto Y el mejor que está aquí Yo tengo un chivo Yo tengo un chivo Ahí está para los niños del Descarga Antillana Osvaldo Laguna Licenciado Iguota Mayo Venga suave Ahí está para el señor Pablo Joe Ahí está para el ingeniero Alfredo Villeda Pinche ingeniero Ahí está para la chica del Lomo Directamente desde larracona.com En esta noche Onda Onda Él López Él Él Há Él 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 Gracias por ver el video.